Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más de año 1800 Sé que he tardado muchísimo en traeros otro vídeo más Pero es que entre que he andado bastante ligado con el D.C. Planet Zog, lo he enganchado bastante fuerte Y algunos otros juegos, la verdad es que me ha costado volver a seguirlo Pero bueno, sobre todo, quiero hacer un vídeo, ¿vale? Ya que este juego es un juego que al final es muy largo, ¿no? Y realmente no tiene fin como tal Voy a sobre todo centrar, ¿vale? No va a ser un vídeo muy largo de todas formas, ¿vale chicos? Porque llevo un par de días con dolor de cabeza e intento jugar lo menos posible al ordenador Y sobre todo estar, pues, con los juegos justos y tal Entonces quiero, sobre todo, pero visto que hay bastantes dudas sobre algunas cosas Y quiero resolveroslas, ¿de acuerdo? Así que vamos a centrarnos a ellos al principio, ¿vale? Y luego vamos a jugar un poquito para hacer un par de cosas, ¿no? Ya que estamos Recuerda, hay algunos que me habéis dicho, sobre todo con la campaña de esto de algunos atascados Que tienen un poco de duda con lo de que no ingresan dinero ¿Vale? No ingresan dinero porque tienen déficit o por lo menos no ganan un dinero estable ¿Vale? Yo lo que siempre he sido diciendo más o menos Bueno, ahora no sé por qué tengo tantísimos ingenieros Yo entiendo que es por algún motivo que ahora mismo desconozco Porque no debería tener tantos ingenieros Debe ser por algún motivo que desconozco Es muy raro tener tantos ingenieros Pero bueno, igual es porque... A ver... No sé por qué tengo tantos No debería tener tantos No lo sé Bueno, ya lo miraremos En fin, la cuestión ¿Vale? Lo que tenéis que intentar tener siempre es una cantidad de 200, 200 más o menos ¿Vale? De cada trabajador aproximadamente ¿Vale? No 200 es exacto ¿Vale? Pero si tenéis por ejemplo 50, 50 ¿Vale? Seguramente tendréis déficit ¿Vale? Necesitáis tener un poquito de más siempre De trabajadores ¿Vale? Y luego tenéis que cubrir siempre estas cosas que tenéis aquí Que es la felicidad Esto de aquí ¿Por qué? Porque si os pincháis encima Os ponéis todo lo que da Por ejemplo La cerveza es un recurso que tenéis que suministrar constantemente de forma obligatoria ¿Vale? Luego también tenemos el ROM Que también nos da 20 monedas Pero por ejemplo aquí tenemos 41 monedas por cada casa ¿Vale? Eso es mucho dinero obviamente 10 casas Pues ya serían 500 monedas ¿No? No soy muy bueno en mates Pero creo que sí Entonces imaginaos yo que sé Pues con 100 casas ¿Vale? O con 50 casas Pues todo el dinero que estáis ganando ¿Vale? O todo el dinero que estáis perdiendo ¿Vale? Por otra parte Luego pues los ingenieros también necesitan Por ejemplo Los ingenieros ya no beben cerveza Pero beben ROM Y te dan 55 monedas por cada ROM ¿Vale? La cerveza es lo más fácil de conseguir Porque podéis hacer Eso lo necesitáis Esto de aquí El lúpulo ¿Vale? Y haceros una isla de cerveza Prácticamente Recordad lo que dije De la descentralización Chavales Es muy importante La descentralización Porque si Botéis todo en la misma isla principal No va a caber absolutamente nada Y además Cada isla Tiene sus propios recursos ¿Vale? Entonces tenéis que descentralizar No hace falta que todas las islas Tengan todas las clases sociales ¿Vale? Por ejemplo Aquí son de granjeros y trabajadores Y no va a haber nada más Seguramente ¿Vale? Porque simplemente es para Tener cerveza para el campo ¿Vale? Ok Vale Una vez dicho eso Eso es lo más importante Eso seguramente sea algo que os está fallando A muchos con bastante posibilidad ¿Vale? Como esa Con bastante seguridad Perdona Luego Cuando hagáis lo del petróleo Muchos me han dicho Vale Pero haría la realidad Y ese petróleo Recordad siempre hacer el petróleo Y desde el principio Haceros una calle Para tenerlo bien Para no cagarla ¿Vale? Yo aquí Veis Esto se podría mejorar Pero por ejemplo Aquí puedo vaciar estas casas Sin ningún tipo de problema Y las pongo aquí Y aquí meto una central eléctrica Eso lo malo es que contamina Etcétera Pero bueno El mundo En el siglo XXI También está contaminando Pues no Pues no vamos a estar en una isla Siendo de Greenpeace ¿No? Está un poco complicado Entonces siempre tienes que hacer Esto aquí ¿Vale? Que lo tengo preparado Para cuando tenga los materiales Que todavía no tengo el hormigón ¿Vale? Para hacer esta vía ¿Vale? Por aquí va a ir una vía ¿Vale? Tiene que haber una vía de ida Y una ida de vuelta ¿Vale? Porque si no Pues los trenes se chocan ¿No? Es bastante importante Ese factor ¿Vale chicos? Eh... De acuerdo Luego ¿Qué más? Bueno Yo creo que más o menos Ya está eso todo ¿Vale? Eso es lo principal Lo que os debe estar fallando mucho Es que es lo más sencillo Y lo más simple Que seguramente Os esté dando problemas ¿Vale? Están atacando mis barcos Me gustaría saber Con quién estoy en guerra Para dejar de estar en guerra Alijarlo Eh... Vamos a hacer un trato de paz Hija Déjame en paz Imposible Eh... No aceptarles este trato Bueno Pues se levanta el fuego Hija Te pago ¿Cuánto quieres? 14.000 Venga Págate Pesada Luego Dale la paz a los piratas Si tenéis dinero ¿Vale? Es mucho más rápido Y dejarán de molestar Son un poquito pesados Y nada chavales Más o menos yo es todo eso ¿Vale? Dejadme en los comentarios Las dudas que tengáis Por yo ir resolviéndolas ¿Vale? Aunque no suba Vídeo de año 1800 Ya sabéis que si me dejáis Las dudas en los comentarios Pues yo encantado Os resuelvo ¿Vale? Sin ningún problema ¿De acuerdo? Eh... Vale Pues vamos a ver un poquito Como lo habíamos dejado ¿No? Eh... Bueno Ahora deberíais ir en el juego Deberíais ver que el juego Va un poquito más fluido Técnicamente Ya que he metido Algunos Mejoras en el PC Entonces debería ir ahora mismo Va a 60 FPS Más o menos todo el rato Así que bastante bien Vamos a ver como hace El cambio de zona Mirad Muchísimo más rápido La verdad es que sí que se ha notado Bueno Estamos aquí Con estas movidas Vamos a centrarnos un poquito En la misión aquí en el Ártico ¿No? Tenemos un poquito de... Que tenemos cositas que hacer aquí Que hay problemas Falta mano de obra en el Ártico Sí Eh... Lo sé Amigo O sea Mirad las misiones Encuentra el pueblo unit Que menciona el registro de decisión ¿Vale? Ok De todas formas Aquí necesitamos maderas y cosas Así que vamos a ir al viejo mundo Y vamos a traer unos barcos Tenemos un clipper sin hacer nada Vale, perfecto Vamos a traer dos de madera Eh... No sé si ladrillos necesitaremos Pero supongo que... Puede que sí, ¿no? Y... Vamos a llevar vigas de acero Por si acaso No sé si vamos a necesitar Pero yo las voy a llevar igualmente Eh... Y deberías irte a... Ordenar debajo del Ártico Perfecto Vale Y... Vamos a hacer doble viaje ¿Vale? Vamos a llevar también Tres de madera más Aunque sea en un... De esto que no va a ir muy rápido Pero bueno Lo tenemos aquí parado No estamos en guerra con nadie Así que lo vamos a llevar al Ártico también Vale, vamos a dar la velocidad A maximizar ¿Vale? Para que vayan yendo rapidito Y vamos a revisar un poquito El resto de cosas Mientras Vale, el cabo de Trelawney Vale Necesitamos trabajadores Vale Tenemos que ir Siempre en riesgos ¿Vale? Organizados Porque si no os organizáis No os va a ir bien Las cosas ¿Vale? Hasta ahí Que nos queden unos cuantos ¿Vale? Pues si acaso ponemos harina a trabajar Etcétera ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que entregar Dos toneladas de máquina de costura Cinco toneladas de harina Y construir un muelle ¿Vale? Vamos a ver si el muelle Lo podemos construir ya No podemos Vale, necesitamos vigas De todo Vale, tenemos que hacer industria En esta ciudad Ok ¿Dónde estábamos haciendo la industria? ¿La empezamos? ¿O no la empezamos? Yo ni me acuerdo, chicos La verdad No os voy a engañar Pero yo juraré que la empezamos Aquí la empezamos Efectivamente Efectivamente La empezamos Vale Entonces vamos a Mirar Vale Esto vamos a aumentarle El nivel Vale Necesitamos Por lo visto Tengo tres De estas haciéndose O sea, debería estar bastante Bien Vamos a poner una calle aquí ¿Vale? Porque esto es que No llegaba los materiales aquí Creo No hay almacenes cerca Efectivamente Vamos a poner otro almacén aquí Chicos Vamos a poner otro almacén aquí Esto lo pongo aquí Porque aquí en medio no cabe nada ¿Vale? Un competidor se ha situado en una isla En el viejo mundo Vale Vale, vale No pasa nada No pasa nada Vale, entonces Estamos produciendo ya Vamos a ver cuántas tenemos Materiales Aquí Tenemos 39 vigas Y lo que necesitamos son Ventanas también Necesitamos ventanas Vale Vale, 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 vale Vale, ok Vamos a ver Ah, pues necesitamos encontrar un puerto Creo que lo vamos a poner aquí Esta isla lo bueno que tiene Es que tiene como 70.000 de espacio De todo Entonces da un poco Ah, no, mírate Aquí ya lo hicimos aquí Vale, vale Fabricador de ventanas Vale, aquí podemos Fabricar ventanitas Vamos a poner otra más ¿Vale? De fábrica Porque va a hacer bastante falta Y vamos a darle a velocidad maximizada ¿Vale? Ahora empezaremos a hacer ventanas Entonces Ya no Eh Vale, bueno Tenemos un tratado de paz Anijarlo No me calientes Porque todavía te voy a matar O sea, te voy a destruir la guarida Y luego vendrán los lloros O sea, que no me calientes Anijarlo, por favor No me calientes Que como me pongo a hacer un avión de guerra Te borro el mapa, eh Tampoco podemos poner muy chulos, eh También os digo Es un poco farol, ¿no? Porque con este dinero No podéis empezar a hacer flota Por cierto Si estáis perdiendo mucho dinero Y tenéis muchos barcos Quitaos los barcos Vendedlos A la corona o a quien queráis Pero vendedlos Porque estéis perdiendo dinero Porque no podéis tener tantos barcos O sea, los barcos son para cuando estéis en guerra Si no, los podéis quitar de encima O los quitáis ¿Vale, chicos? Muy importante Vamos a ver Aquí tendríamos que tener Vale El Esto Vale, tenemos que hacer una cosa ¿Vale? Aquí había un error Que nos ha hecho perder dinero seguro Que es Depósito ¿Vale? Nos tenemos ladrillos Fuck Aquí no hay ladrillos Vale, tenemos que ir a buscar ladrillos Vale, tenemos que ir a buscar ladrillos Vamos a buscar ladrillos Vamos a llevar muchos Porque ahí en esa isla no tienen Vale Esto tenemos que hacerlo Porque si Pues si El almacén está lleno No se produce más Si no se produce más Con el almacén lleno Estamos perdiendo muchísimo dinero ¿Vale? Eso es producción que se pierde ¿Quiere permiso? No, no te doy permiso Es decir Venga, tu casa crack Vale, ya estamos aquí Si que se va Va muchísimo mejor el juego ya O sea, estoy bastante flipando La verdad Esos 8 gigantes de RAM Y el procesador nuevo Están siendo maravillas, chavales Ya sabéis Que yo solo quiero traeros La mejor calidad de vídeo Así que ya sabéis Dale mucho amor a los vídeos Para seguir mejorando la calidad Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Pero bueno Aquí vamos a ver Aquí he habido problemas Vale, esto sigue ardiendo Tenemos un bombero o algo Aquí No tenemos bomberos Sobre bomberos La compra de acciones De la princesa aquí Vale La señora esa Está haciendo de las suyas ya Cierto, si os compré muchas acciones Y podéis evitarlo No dejéis que os las compres ¿Vale? Porque es bastante molesto ¿Vale? Es bastante molesto Porque al final Os dominarán Por completo ¿No tienen iglesia esta gente? ¿Como una iglesia? Ala, ya está, tío ¿Ya estáis contentos? Ya no me vais a hacer trastadas, tío Que me lo tenéis todo destrozado Desgraciados Venga bomberillos Hijos Hacedme feliz Por favor Vale Vale, a ver Tenemos una edición Vamos a ver Editar Vamos a poner un poquito de dinero ¿Vale? No demasiado Pero bueno Que la gente se estresa Cuando si ponéis demasiada publicidad La gente se pone un poquito Nerviosa ¿Vale? Pero bueno Ahora ya veréis Que estamos empezando ¿Veis? 78 Ya hemos pasado por encima Entonces también vamos a producir Más de Lana Bueno, de algodón Perdón Etcétera ¿No? Entonces eso está muy bien Vale Podemos ir al Cabo de Trelawney Otra vez Todavía no creo que hayan llegado Los barcos ahí ¿Vale? Entonces vamos a seguir Supervisando esto Eh, cállese señora No me importa su vida Sinceramente Vale, máquinas de costura Vale, tenemos que hacer Costura No sé por qué Vale, sí Vale, vale, vale La máquina de costura Ok, sí, sí Estaba yo un poco confundido Ahora mismo Pero está todo correcto Esto no sé dónde ponerlo Sinceramente tenemos suficiente madera Es una duda que tengo ¿Tenemos suficiente madera? Eh... Shush Bueno, no Pero madera no Tenemos mucho tablón Pero madera poca, eh Vamos a poner Vamos a ir poniendo Tornas zonas de madera ¿Vale? Porque de todas formas Eh... De todas formas Hay mucho espacio en la isla ¿Vale? Así que no hay problema Pago acuerdo comercial Vale, sí, mira Vamos a hacer un acuerdo comercial con ella Así por... O sea, cuando hacéis esto Podéis vender cosas en concreto Si miráis en sus puertos Y ella puede vender cosas a vosotros En teoría ¿Vale? Pero... Pero vamos Eso es sobre todo Para que lo aprovechéis vosotros Yo lo hago porque... Porque sí Porque tengo dinero sobra Y porque puedo, ¿no? Pero realmente Tienes que tenerlo claro, ¿no? Si lo hacéis Es para aprovecharlo realmente O sea, es para hacer así Irte al viejo mundo Buscar en sus islas Y pincháis en sus puertos Y aquí veis todo lo que venden y compran ¿Vale? Entonces con esto Podéis sacar un puñetero dinero Al que lo flipas O sea, está por ejemplo Esta señora comprará 74 piezas de salitre A 800 la unidad ¿Sabes? Entonces pues Puedes sacar bastante dinero 260... 180 cervezas 108 cervezas A 260 Entonces va variando ¿Vale eso? Pero bueno Ahora mismo tampoco Nos interesa demasiado Pero vamos Que si tuviéramos excedente Podríamos hacer cosas ¿Te preguntas si está tú listo Para entrar al cargamento? Pues la verdad es que sí Sí, ¿no? Sí, perfecto La reina quiere una universidad Para formar más restauradores No soy ninguna ignorante Pero temo que necesitaré tiempo Para descifrar esto Y la ayuda de todas Toda, una facultad Universitaria de paleógrafos Para transcribir la letra De Nadansky Ok Pues vamos a hacer una universidad Deberíamos poder hacer una universidad ya No, nos faltan cristales, chicos Vale, ¿cuántos cristales nos faltan? ¿Unos cuantos? Vale, unos cuantos Vamos a hacer otra fábrica de cristales Another fabric Vamos a ver Vamos a poner aquí Ahí está La venaza de guerra Vale, este tiene que pagarle mucho dinero Pero bueno, no pasa nada Seguimos ganando dinero El Jail of Fortune es bastante más caro ¿Vale? Pero ahora mismo queremos Un crecimiento pacífico Y tranquilo, ¿vale? Si no tenéis tanto dinero Pues hacedle la guerra Os recomiendo juntar una gran flota E ir a por él, ¿vale? Yo podría hacerlo sinceramente Con los barcos que tengo Pero no me apetece Demasiado Pero básicamente sería juntar Como 4 o 5 navios de guerra Más o menos 6 quizá Para ir más seguro Y matarles No quiero ayudarte Me saben mal caerte mal, señora Pero te recuerdo Que no trabajo para ti Así que no tengo por qué Hacer lo que tú me pidas ¿Vale? Yo entiendo que me quieras pagar Me parece muy bien Pero cuando te dicen que no Te has dicho que no Y te calmas Fija, pesada Que eres una pesada Va, chale Vamos a hacer Vamos a hacer esto Vale, vamos a hacer esto Vamos a ver La verdad es que esta zona Es muy interesante Es muy bonita Pero es bastante molesta Esto de tener O sea, esto La nieve está guapa Pero me estresa un poco Tener que poner Todas estas cosas Sinceramente O sea, lo de que haya el frío Tío Ya podría haber casas Independientes, ¿sabes? Que no hiciera falta Poner estas cosas Lo bueno es que Como vamos a salir mucha madera Vamos a poder construir rápido ¿Vale? Es lo que vamos a hacer ¿Ok? Vale Vamos a ver ¿Se puede poner algo en el puerto ya? ¿Se puede hacer el puerto más grande? No, ¿no? Todavía no Vale, vale Ok, brother Vale, obviamente Tienes que ir con cuidado Y que esté todo cubierto Obviamente Vale Esto hasta aquí Este en verdad está cubierto Hasta aquí O sea, es que esto tampoco Vamos a ver ¿Este está cubierto? No, esta no Vale, esta parte sí que hay que ponerla No No te puedo asentar en nada Lo siento Vale, ya tenemos gentecita Eh, vale ¿Esta gente tiene cosas? ¿O no tiene nada? Tiene saco de dormir Licor Necesidades Peckyman Y faroles de aceite Cantina Pero son demasiado pocos, ¿no? Todavía entiendo Porque no me dejan Vale, necesitamos 100 exploradores O sea, que tendrán que ir entrando Exploradores aquí O sea, que hay que ir haciendo casas No tiene No, vale No tiene carbón esto Entonces Putada, ¿no? ¿Puede producir carbón esta isla? Carbón vegetal, sí, ¿no? Vale, sí, vale Pero ya me acuerdo Que también tenemos que traer Ya me acuerdo Que también tenemos que traer Las Las de estas, tío Vamos a hacer un clipper, ¿vale? Chicos Bueno, no, esperad En teoría ¿Rutas? Tenemos una ruta de carbón, ¿no? El viejo mundo ¿Qué le pasa? No se puede descargar una mercancía Porque el almacén está lleno Tú Muertos Julián El almacén está lleno, tío Pero es la que yo Creo que es Vamos a ver Sí, sí, sí ¿Es esta? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver ¿Quién tiene ¿Quién tiene lo que tiene? Está lleno de almacén 58 de carbón ¿Tiene carbón? ¿Por qué me dice que no? ¿Por qué me dices que no? ¿Tienes carbón? Sí, sí que lo tienes ¿Es porque le debe faltar un almacén? No, debería Pero bueno ¿Necesitas un almacén aquí al lado? Es que no tiene demasiado sentido Sinceramente Se han caído todas las casas Es que What the fuck? ¿Qué tronco? Pero es que está el carbón aquí ¿Sabes? O sea ¿El carbón está? No entiendo Estoy un poco Un momento Ese tío lleva carbón Y lo lleva para allá Vale, vale Ya van funcionando todas Pero hemos tenido un par de problemas De logística Vale, problemas de logística Un poco extraños Vamos a Llevar este Al viejo mundo Pero ya Vale ¿Por qué se siguen cayendo Estas cosas? Por favor Podéis parar de Molestarme Y de no hacerme feliz Es que ya está cubierto O sea Tienes calor tío O sea No me vaciles tío Tienes calor Está todo funcionando Vale Es que estos son Estos Son Vamos a ver ¿Quién tiene frío? No tiene frío nadie tío Están todos perfectamente Estufa 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 tío Vale Entonces entiendo que faltaba un almacén Para traer las cosas Vale Creo que ya está Todo bien ahora No No está No está bien No está bien esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando tío? Voy a subir una casa solo Porque es que Me voy a quedar sin madera Y me voy a enfadar todavía Tío Tienes el calor Hasta arriba ¿Qué se supone Que más necesitas tío? No sé Es que no entiendo Muy bien Está pasando O sea Estoy un poco Un poco Un poco Un poco enfadado ¿No? Podría decirse Vete a pasear ¿No? No sé ¿Se puede patrullar esto? No Bueno puede patrullar Pero solo en una zona No sé chavales Estoy un poco Estoy un poco rayado Porque esto no O sea Me pone que es tan fresco Cantina ¿No tienes cantina tío? ¿No hay cantina? ¿Me estáis jurando? Vale Se están cayendo Porque no hay cantina Pensad que había cantina ¿Eh chicos? Vale Esto ha sido una cagada mía Entonces No coño Hay cantina aquí ¿Pero hasta dónde llega? Solo llega hasta ahí Vale Ok Se pone otra Te has guardado Que aquí no cabe la cantina tío Tócate los huevos Voy a hacer la prueba Si esto no se cae ¿Vale? Si vale Vale Si es porque no había cantina Tiene que ser porque Solo se han caído estas casas Entonces Que se pone que había cantina Entonces soy imbécil Es eso Lo que estamos diciendo Tranquilo chavales Para que veáis que hasta los grandes Se equivocan Hombre No pasa nada Vale Ya las podemos poner De comer y todo Cabaña de cazador De ballenas Vale Y esto Cabaña de cazador De caribús No me gustan nada Estas islas Os lo voy anticipando ya Ostras tío A ver No me gustan nada Porque obviamente son Un coñazo ¿No? Son complicadas De llevar Claro Obviamente Pero bueno Señor Cállese El periódico es mío Yo mando ¿Y qué más nos falta? Fábrica de Peggyman Tienes que la fábrica También tendrá que tener Protección ¿Dónde estamos? ¿What? ¿Qué es esto tú? Madre ¿Qué pasada tú? Es precioso Depósito de gas ¿Qué es esto tú? Chicos Estoy flipando ¿What? ¿Qué preciosidad? Este juego No deja sorprenderme Compartimos lo que sabemos ¿Hemos encontrado a alguien o qué? Sí Ahora que hemos encontrado a alguien Hola caballero ¿Qué tal? Vamos a hablar con el esquimal este El Inuit Está dispuesto a construir el camino Que tomó la expedición perdida Mira que vinieras Te mostraré Dónde se ponen esos hombres Mira vende cosas Vamos a comprarle cosas ¿Qué pasas tú? Para empezar con un buen pie Eh Que comienza el seguimiento Sí Por favor Sigue a ese señor Sigue a ese señor Corre Esta tía nos va a atacar En algún momento Se va a calentar Y nos va a atacar Y no va a estar nada agradable Os lo puedo asegurar He tenido algunas guerras con ella En otras partidas Y Estamos perdiendo un montón de dinero Si nos está yendo Que no Compra una parte de tu isla en Ipraz Eh No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Eh Te puedo decir yo que no, eh No vas a hacer eso No, no, no No vas a hacer eso Ya te lo digo yo que no No vas a hacer eso Pero bajo ningún concepto allá ¿Veis que ya tenemos más dinero? Pero estamos ganando una puta mierda, ¿no? Entonces Eh Sí, sí Aquí no Muchas gracias, eh Señora Si puede ir usted un poco a la mierda ¿De qué va, tío? Comprándome cosas De verdad Qué rabia Qué rabia me da eso, tío Que me compre acciones, tío A mí ¿Yo te lo he pedido? Pues no, pues no toques Coño Es que de verdad, eh Tengo cara de necesitar que me compren acciones ¿Y ahora qué hacemos, tío? ¿Ahora qué, bro? ¿Qué? Vale, ¿y qué hacemos? ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Bueno, bueno, volvemos a casa Bueno, con el barco este Pues vamos para acá Que además traemos comida Bueno Este sitio va un poco mejor ya, ¿no? Parece que la madera No lo estamos produciendo La madera queremos Vamos a hacer una ruta, chicos Estamos en guerra Con esta estúpida de guerra otra vez Vamos a hacer un tratado de paz Guapa que eres Guapa, chula Guapa Mierda, eso ya no me lo ha gustado Ha dicho este muy Es que sí, que me odias Que ya lo sé, que me odias No te preocupes Eh, madera Vamos a ver Vijo mundo Vamos a traer madera constantemente ¿Vale, chicos? Porque aquí no quiero poner madera Para el poco sitio que hay No lo pienso gastar en poner madera ¿Vale? Vale, vuelve al viejo mundo Y tú tienes todo esto Y vuelve a... Bueno, al viejo mundo tú no Porque... Ahora, en teoría Todo el mundo tendrá para comer Y esas cosas, ¿vale? Entonces estará todo el mundo contento Ahora, vamos al viejo mundo A traer otro barco Le doy a ver Están aquí ya Vamos a traer a esta Eh, viaja al Ártico Lo mejor es usar clippers Y esas cosas, ¿vale? Que son más rápidos Pero bueno Ahora vemos lo que tenemos ¿Vale? Entonces necesitamos madera Oro Amenaza de guerra Ay, vale Te pago Dios mío Dejadme vivir Me voy a enfadar con los piratas Y me voy a poner a matar gente Lo juro Mira qué bonito el campamento La gente trabajando Haciendo sus cosas Puesto de guardabosques Combate el fuego La gripe Y todo Vale Eh... Sacos de dormir Mira, por suerte Prácticamente todo lo que necesitamos Sale del agua Lo cual me agrada bastante Porque lo facilita muchísimo todo Vale No tenemos prácticamente nada No Pero bueno Lo vamos colocando Y zonas de gansos Para cazar Vale Vamos a esperar a hacer los otros edificios Para ver los porcentajes ¿Vale? Vale Vamos a ver el cabo de Trelawney Y ya deberíamos tener las ventanas necesarias Sí Eh... Vale Vamos a ver Eh... Aquí mismo Vale Hemos construido la... Eh... Sí Hemos cumplido la misión La reina es alegre La que podemos ver en las primeras páginas Oh, ahora esto es mucho más claro Transmite mi gratitud a los expertos de tu universidad Por su presteza ¿Vale? No Me he equivocado Vale Les damos Eh... Meter mucho dinero Bueno chicos Necesitamos mucho dinero Así que Pantero Y que gasten un poquito menos Vale Vamos a construir un muelle Si puedo construir un muelle ya Vale Si puedo hacer un muelle ya también Perfecto Muelle por favor Ah, es verdad Que el muelle se ponía separado Como del mar Vale Consigo un estado de ciudad 500 ingenieros Pues nada Ok 500 ingenieros Una capital en cascada coronada Cuando mi capital esté completa Archie Me permitirá volver hasta Costa Cerrada Como cuando guste Vale Vale Pues aquí Esto lo dejaremos Para el siguiente ¿Vale? Para el siguiente día Eh... Vamos a ver Y aquí necesitamos Vamos al viejo mundo otra vez A ver cómo van esos barcos Vale Ya tenemos un barco aquí esperando Se da bastante prisa el clipper Vamos a dar más madera Lo bueno es que el clipper Puede llevar cuatro ¿Vale? Entonces está bastante bien Y vuelve para el ártico No No No, no, no Bueno chicos Recuerdo que esta noche Habrá Directo de Planeza seguramente Un ratito aunque sea ¿Vale? Y si no me duele mucho la cabeza Y tal Pues si jugaremos alguna otra cosita ¿Vale? Que es que ahora mismo Estoy más enganchado Al banner lord y al planeta Sobre todo Sobre todo al banner lord Pero al regreso también Porque Si que os gusta Y al final me lo paso bien ¿Vale? Pero yo intento ir trayendo Un poquito a poco Todas las series más o menos Que se puedan O cuando se puedan De todas formas Este juego El año 1800 Ahora mismo Está en proceso De sacar los DLCs Y ahora mismo No hay nada O sea Solo hay una cosa Del DLC Que no es lo más emocionante Entonces va saliendo Poco a poco Así que Pero vamos La cosa que tiene El año 1800 Es que es un juego Con una cantidad de contenido De horas infinita Porque más que nada El juego no se ha acabado nunca Realmente Así que Bueno Y nada Tenemos que esperar A que vengan los Los barcos Vale A ver Podríamos empezar a revisar Más esta ciudad Pero sinceramente No creo que tenga Mi cerebro para tanto Ahora mismo Soy sincero Por eso estoy intentando Hacer un poquito el ártico ¿Vale? Que es lo nuevo Y es lo más sencillo Relativamente ahora mismo Solo es traer la madera ahí ¿Vale? Pero bueno Aquí tenemos que traer gafas Y todo eso ¿Vale? Pero bueno No sé muy bien Cómo va la producción Cómo la dejamos Tenemos Cuarzo Tenemos Arena de cuarzo Vale Obviamente Tenemos Cemento La cosa es que aquí No teníamos Hormigón de ese Tenemos caliza No podemos hacer caliza Vale Tengo ventanas ¿Esta era la isla Que yo quería? No Vale Vamos a ver No, no, no Fragata no No vamos a hacer nada Vale Tengo que Vale Para el siguiente capítulo Nos podremos hacer un poquito De cosas De estas De Para poder empezar a hacer Accionistas Y eso Ahora nos podemos un poco más en serio Pero ahora mismo Quiero acabar con el ártico Que a ver si llegan los barcos ya No están llegando los barcos aún Tío Pueden llegar Los barcos, barcos, barcos De una vez Eh ¿Ha comprado acciones sin mirar? ¿Otra vez? No Son todas mías Vale Ese era el aviso de antes Vale Ya ha llegado el barco Por fin No La gripe del ártico Bueno En teoría tenemos a los bomberitos Estos aquí ¿No? No Realmente No sé por qué han pillado la gripe ¿Vale? Porque Deberían no pillarla Pero bueno Pero bueno Pero como Como que tenemos madera Desde que momento Tenemos madera Pues no me había dado cuenta Que teníamos madera Chicos Sinceramente Yo entiendo Tiene que haber llegado ahora Porque Ah vale 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 Te voy a madera Porque ha llegado El de la navegación Vale Vale Está flipando Está flipando A ver si le he liado yo ¿Sabes? A ver si voy a ser tonto O sea que igual sí ¿Sabes? ¿No? Pero tampoco tanto Vale A ver Esto es lo que quedaba Los ganchos Vale Esto hay que subirlo también Vale Un barón hasta aquí Y el otro hasta aquí Vale Yo creo que así Está bien Lo malo de estas cosas Es que gastan Entre gastan mucho dinero Yo me he comprado algo La venil esta otra vez Me he comprado algo seguro No me he comprado nada ¿Por qué tengo tanto dinero? ¿En qué momento he llegado Al millón chicos? No me he comprado nada A ver Yo creo que Habremos llegado por nosotros mismos ¿No? Pero No sé Estoy un poco preocupado ¿Cómo no se puede construir? Faltan Costes Vale Vale Falta fertilidad Ah Que no tiene fertilidad esto Tócate los riñones Tío Por los dos lados Loco De verdad ¿Cómo no va a tener focas el mar? Tío No entiendo Esto no me parece bien Pero supáis O sea que No me parece bien O sea que no podemos hacer Ropa Faroles de aceite Sí claro Esto mejora el calor Los sacos de dormir ¿Sabes? Esto es muy importante Depósito de gas Esto simplemente tiene gas Habría que hacer una aquí ¿Sabes? Bosque Eh Abucaribus Focas O sea tiene focas Aquí podríamos poner una ¿Sabes? Porque tiene focas Pero no No he sido No estoy muy contento Ahora A ver El gil de fortuna Es un poco Es un poco pesado Eh Le voy a Le voy a terminar pegando O sea No podemos terminar peleando Chales Os lo digo Otra vez tío Que sí Que te pago Tienes que ser rico ya Madre mía No te pondrás a trabajar No Compañero No te pondrás a trabajar Ostras tú Un momento Si veis que me quedo callo De repente chales Es que estoy pensando ¿Vale? Tengo que con cuidado No tiene carbón No me jodas No tenemos carbón Joder 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 Ah O sea Rutas Quiere ruta Ruta Carbón Vale Así Sí Y de todas formas Se dejó mundo A ver Tenemos que tener Un montón de carbón Aquí en teoría ¿Vale? O sea Que no tiene que ser Un problema Creo Vale Vale Alérdico Vale Ahora sí que podemos Entrar un poco En crisis ¿Vale? En el ártico Porque no tenemos Carbón Entonces Vale Tampoco tenemos Certilidad de gansos ¿Vale? Así que bueno Gansos A tomar por culo Vale No tenemos gansitos Tengo una cosa Para ti Que me ha dado Recoge el regalo Que ofrece tu residente Me han regalado Una reliquia Qué majos Hombre Muchas gracias Qué amables Vale Ahora hemos trabajado Mucho en esta zona ¿Vale? Vamos a tener que empezar A ir con cuidado En los beneficios Bomberos Cerca Vale Aquí no hay bomberos Por lo visto Me cago en 10 Vale Una vez Terminamos con el ártico En este episodio ¿Vale? Que no creo que duele Mucho más Porque empieza a doler Un poquito La cabeza Chavales Pero bueno Espero que se os hayan Resulto dudas ¿Vale? Que hayáis visto Un poquito Cómo avanzar En el ártico Los problemillas Que os puede tener Etcétera ¿Vale? Y un poco Todo en general ¿Vale? Y que hayáis visto Sobre todo Un poquito De forma hablada Visual Rápidamente No porque Es que tampoco Tiene mucho misterio ¿Vale? No es que yo No quiera dar Muchas vueltas Ni nada Es que tampoco Tiene mucho misterio La parte De ¿Esto ¿Y quién es? ¿Tío? Me gustaría Que se podía hacer Una especie De puerto Más grande No me deja Porque Vamos Yo no lo veo Entonces Supongo que no hay ¿Está atacando tus barcos? ¿Quién? Deja de molestar A mi hija Vale Lo que vamos a hacer Es mandar A estos Al viejo mundo Porque no puedo Tener barcos parados ¿Vale? Vamos a bajar Al viejo mundo Vale Y eso Ahora estamos muy Puteados ¿Vale? Porque no tenemos tal Pero bueno Espero que os haya quedado Claro lo del principio Que es lo importante ¿Vale? Realmente Que es lo que os puede ayudar A vosotros A entender un poquito Lo que os he dicho ¿Vale? Lo de vigilad Que Vamos a darle un pequeño repaso ¿Vale? Super rápido Antes de acabar Lo de vigilad Los de estos Los trabajadores El número que tengáis Y lo de la felicidad Esto es muy importante Pasad el ratón Por cada cosa Y veréis lo que os da el dinero Por si veis que Alguna cosa No la estáis cumpliendo Chicos Pues estéis perdiendo Muchísimo dinero ¿Vale? Y tampoco Eso Recordad tener La cantidad óptima ¿Vale? Si no Si estáis fruciendo demasiado Yo por ejemplo Tampoco le hago mucho caso a eso Que es quitar ¿Vale? Yo lo guardo Porque luego siempre lo uso Pero por ejemplo Tantas patatas Pues las podéis vender Hay muchas cosas Que las podéis ir vendiendo O sea Si son más caras mejor ¿No? Porque si son cosas Que son rollo de patatas Eso no lo vendáis Porque siempre Nunca sabréis Por ejemplo Si yo ahora quiero aumentar el licor Pues tengo 400 patatas ¿Sabes? Entonces tengo mucho margen Entonces todas esas cosas Mejor guardarlas ¿Vale? Pero objetos finales Que solo sirven para una cosa Es mejor venderlos Por ejemplo Si tenéis un tratado comercial Como por ejemplo Esta señora ¿Vale? Pues venderlos ¿Vale? Por ejemplo Esto no compensa Nada venderlo Pero si vamos a su ciudad principal A lo mejor Ofrece Mira Esto es lo que ofrece ¿Vale? Perdón Antes lo he dicho mal Al igual Y esto es lo que solicita ¿Vale? Entonces con esto Podemos ir vendiéndole cosas ¿Vale? Pero esto es un poco Collazo porque hay que hacerlo De forma manual Lo cual no me gusta mucho Pero bueno Aquí la tía La podéis ver Que tiene un museito ya Epa Tiene un museito Tiene Ay que es verdad Perdón Tiene un museito aquí Y tiene su tren y todo Ya la tía Mírala O sea que Tenemos que pillarla ¿Eh? Pillarla Tenemos que pillarla Porque está un poco fuerte la tía Pero bueno chavales Espero que os haya gustado Perdón por la tardanza ¿Vale? Intentaremos volver a traer El siguiente jugando Buenamente pueda He intentado más o menos Llevar series a la vez Que aunque no Aunque no tenga muchas visualizaciones Venga que hay un par que les gustan Y oye pues mira Ya es suficiente ¿No? Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Ya recordad Si os ha gustado mucho Pues le dais un like Os suscribís Si todavía no lo estáis Que hay mucha gente que ve los vídeos No está suscrita Y os voy a ir a buscar A vuestra casa ¿Eh chavales? Y eso ¿Vale? Recordad también Hacemos directos en Twitch Y que si queréis apoyar el canal Comprando este juego Por ejemplo Rebajado bastante Lo podéis comprar A través del enlace De Instagram Y simplemente tenéis que pinchar En ese enlace Y comprar desde ahí ¿Vale? Sin saliros de ese enlace ¿Vale? Así que nada chicos Hasta el próximo vídeo Y adiós Un abrazo Y adiós Y adiós